El enemigo detectado No lo voy a finir Enemigo detectado Aquí Enemigo detectado Un enemigo sigue en pie Calle on desk Aquí ¿Qué tan difícil es brincar una ventana, papi? Estaba sin nuestro camino ¡Vadera, Cleato! атов Enemigo detectado Enemigo detectado Objetivo eliminado Spike plantada Eraticato Inemigo detectado Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie No me Enemigo detectado No tenias oportunidad Mensaje enviado Un enemigo sigue en pie Veas un peñasco Yo soy una montaña Se acabaron las bromas Están muertos Spike plantada Un enemigo sigue en pie Enemigo eliminado Enemigo detectado Se acabaron las bromas Están muertos Un enemigo El spike murió Enemigo detectado Te estoy sanando Enemigo eraticado Enemigo eliminado Tu deber no ha terminado Esplosiva Quedan 30 segundos Un enemigo Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Quedan 100 segundos Listo para su funeral Listo para su funeral Uno menos Tiene enemigo detectado Uno menos El spike plantada Spike plantada Último jugador en pie Objetivo eliminado De manera creata Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Buena 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 Calle on 3 Inparable Ganan los atacantes Avanzamos ¡Gracias! Listo para su funeral Listo para su funeral Listo para su funeral